Aprendió a cantar desde los 5 años y escuchando boleros y música mexicana, pero hoy se ha convertido en un artista con más copia de discos vendidos, llegando a 12 millones y 50 producciones discográficas. Tania Libertad de Sousa, la hija predilecta de Chiclayo, vuelve a su tierra natal para deleitarnos con su voz melodiosa, ofreciendo un concierto gratuito este 18 de abril, por aniversario de Chiclayo. La cantante dio conferencia de prensa al lado de la alcaldesa Janet Cubas, el gerente de la empresa Pomalca. Tania Libertad nació en Saña, pero desde adolescente emigró a la ciudad de Lima, aunque en Chiclayo ganó su primer trofeo en un festival. Su presentación inicial no fue la mejor, pero tuvo una segunda oportunidad con el vals Tu Voz. Entonces, la versión original decía, Tu Voz, Tu Voz, Tu Voz, así larga. Pero como yo tenía, yo todavía estaba ronquita. Entonces, ahí es donde, de ahí sale la versión donde yo hago, Tu Voz, Tu Voz, Tu Voz, porque la voz no me daba más. Tu Voz existe en mí, ¿no? Estudio Ingeniería Pesquera. Uno de sus primeros discos incluye el tema Contamanina. Hace 44 años dejó su patria para viajar a la tierra del tequila México, compartiendo escenario y producciones discográficas con el desaparecido Armando Manzanero y otros artistas de la talla de Mercedes Sosa, Juan Manuel Serrat y Alberto Cortés. Tania afirma que realizará una nueva producción con la maestra Eva Ayón y no descarta un nuevo disco con artistas en Saña. Bueno, estoy con Eva Ayón. Ya. Con Eva y Evo estoy haciendo un espectáculo desde el 2017, que todavía no han visto aquí. Sí. Hay que venir aquí a cantar con Eva. Eso sería lindo. Tengo que hacer un disco con ella. Es el disco de ese concierto. Y después también a mí me encanta ser productora musical. Y le voy a producir un disco a Eva Ayón. Tania, ¿habría alguna posibilidad de hacer una producción en Saña con artistas lamballecanos de repente? Voy a darme una vuelta por Saña a ver qué encuentro. A cada paso que da, Tania deja una huella imborrable. En Argentina es huésped de honor y en Brasil tiene la orden de Río Blanco. El encanto de Tania ha llegado al Olimpo de París, a Los Ángeles, a Nueva York, al Palacio de la Zarzuela de España, a África y Europa. La voz, el talento y la simpatía de Tania existen y se anidan en el corazón de los chiclayanos, quien podrán verla este 18 de abril a las 6 y 30 de la tarde en la calle Ísaga y la avenida Balta, celebrando así un aniversario más, 189 años de elevación a Ciudad de Chiclayo. ¡A ti, Chiclayo, flor del norte del temor! ¡A ti, Chiclayo, flor del norte del temor! ¡Tenido mi canción con todo el corazón! ¡El que vive orgulloso de su suelo, de sus costumbres y de su tradición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!